¿Qué pasó con Roboán? Cuando tuvo que buscar consejo Dice que los ancianos vinieron a Roboán Y le dijeron a Roboán Roboán, si tú disminuyes la carga Que tu padre ha puesto sobre nosotros Los impuestos que tu padre ha puesto sobre nosotros Nosotros te serviremos Nosotros estaremos contigo Los ancianos llenos de sabidurías Los ancianos que tenían altar ¿Pero qué sucede con Roboán? Roboán no escucha a los ancianos Sino que se va a buscar consejo Donde unos jóvenes sin altar ¿Qué tú haces buscando consejo Cuando tú estás pasando por proceso Cuando tú estás pasando por dificultades ¿Qué tú haces buscando consejo Donde un hombre, donde una mujer Que no tiene altar ¿Qué pasó con Roboán? Cuando tuvo que buscar consejo Dice que los ancianos vinieron a Roboán Y le dijeron a Roboán Roboán, si tú disminuyes la carga Que tu padre ha puesto sobre nosotros Los impuestos que tu padre ha puesto sobre nosotros Nosotros te serviremos Nosotros estaremos contigo Los ancianos llenos de sabidurías Los ancianos que tenían altar ¿Pero qué sucede con Roboán? Roboán no escucha a los ancianos Sino que se va a buscar consejo Donde unos jóvenes sin altar ¿Qué tú haces buscando consejo Cuando tú estás pasando por proceso Cuando tú estás pasando por dificultades ¿Qué tú haces buscando consejo Donde un hombre Donde una mujer Que no tiene altar ¿Qué pasó con Roboán? Cuando tuvo que buscar consejo Dice que los ancianos vinieron a Roboán Y le dijeron a Roboán Roboán, si tú disminuyes la carga Que tu padre ha puesto sobre nosotros Los impuestos que tu padre ha puesto sobre nosotros Nosotros te serviremos Nosotros estaremos contigo Los ancianos llenos de sabidurías Los ancianos que tenían altar ¿Pero qué sucede con Roboán? Roboán no escucha a los ancianos Sino que se va a buscar consejo Donde unos jóvenes sin altar ¿Qué tú haces buscando consejo Cuando tú estás pasando por proceso Cuando tú estás pasando por dificultades ¿Qué tú haces buscando consejo Donde un hombre Donde una mujer que no tiene altar ¿Qué tú haces para? ¡Qué tú haces para! ¡Qué tú haces para! ¡Qué tú haces para!